Asistiendo a mi mamá parte 1 Vamos a asistir a mi mamá Con esa imagen Con esta Esta imagen Así que vengan Es así Vengan, vengan Vengan Mi mamá está acá 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 Ay, qué espanto Salí de acá, asqueroso el mundo Y eso que no me vieron a mí Cuando me levanto a la mañana